Naturalmente ha sido un acierto, porque efectivamente aquellas imágenes de las colas interminables, de personas que pasaban horas a la espera de poder visitar durante apenas unos minutos, el pórtico era realmente, yo creo que poco culto, poco edificante y realmente poco adecuado para lo que es también incluso la preservación del propio monumento. Al final, el modelo que se ha establecido nos permite, por ejemplo, que a fecha, creo que es 11 de julio, tengamos unas cifras de visitantes al pórtico de pago de unas 80.000 personas, es decir, que estamos hablando de cifras superiores a aquellas que se consiguieron con aquella entrada masiva, constante, con colas y tal, y sin embargo una visita, pues como digo, con calma, explicada, con perfecta orientación por parte de los guías que pueden atender también las propias cuestiones que plantean los visitantes. Yo creo que esto es algo muy importante, el mantener el espacio del pórtico como un espacio, como digo, culto en el que se aprende, se tiene una experiencia única, en la que además queremos evitar imágenes que, a mi parecer, no son de lo más adecuadas. Lo estamos viendo, por ejemplo, estos días en el Museo del Louvre y con la Gioconda, pero cuando estaba en su sala habitual lo mismo, es decir, evitar todo el selfie, la fotografía, el espectáculo, el jolgorio, para que sea un lugar donde uno se enfrenta y encara a una obra de arte excepcional como es el pórtico de la gloria, su simbología, la misma evolución del espacio monumental que la ha sufrido y muy importante, como sabemos, y también el proceso de restauración. Creo que todo esto es realmente muy importante para el visitante y muy importante para nosotros en orden a la conservación del patrimonio y poner en valor realmente el patrimonio. Estamos haciendo todos los trabajos de conservación, hemos conseguido mantenerlos sin afectar prácticamente a las visitas. Podría afectar a alguna hora concreta, pero estamos intentando que las intervenciones de conservación y mantenimiento se puedan compatibilizar con la visita. Se comienzan aquellas que pueden resultar más invasivas, por decirlo así, por el uso de artilugios de elevación. Esas se procuran hacer en horarios que no son los propios de visita y después se siguen haciendo los mantenimientos con otras estructuras que resultan, como digo, menos agresivas. Sí, vamos bien, siendo obras, como todos saben que son complicadas, que hay que conseguir coordinar equipos distintos, proyectos distintos, autores de proyectos distintos, direcciones de obras distintas, distintas empresas. Es decir, es una coordinación de trabajo muy compleja. Yo creo que se está logrando y que estamos avanzando a un ritmo, pienso que bastante adecuado, en función de los tiempos que habíamos calculado. También es verdad que lo difícil en todo este tipo de intervenciones son los inicios y los primeros meses desde que se inicia, que es el momento en que hay que atender y trabajar sobre las sorpresas que nos puede dar el edificio una vez instalados los medios auxiliares. A partir de ese momento, me refiero a los andamios y el acceso al espacio concreto de intervenir y al ámbito concreto de intervenir. Entonces, creo que esa fase está ya superada, con lo cual entiendo que las obras deberían avanzar incluso con mayor ritmo a partir de ahora. Eso se podía haber visto en el 2019. Es decir, a nosotros para nada nadie nos planteó ninguna cosa. Eso se podía haber utilizado en el 2019. En el 2020 entiendo que también se podrá hacer con toda normalidad y de ahí en adelante. Es decir, efectivamente, cosa distinta es la instalación de elementos pirotécnicos, que eso es imposible. Pero ya para siempre. Para siempre. O sea, es para siempre imposible. Con lo cual yo creo que ahí ya lo que no procede es plantear ningún tipo de debate en una cuestión que está cerrada. Es decir, que ahí ya no hay... Creo que sobre ese tema no se debe ni entrar ni discutir. Ahora, ¿otras opciones? Perfecto, esas no... Las que son inocuas, son inocuas. Y efectivamente proyectar imágenes no hay ningún problema. Con lo cual ahí no habría ninguna dificultad. Se podría haber hecho este año 2019. Entiendo que efectivamente ya estaba todo programado. Y se puede hacer en el 2020, en el 2021 no hay dificultad ninguna. Para esto, no. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.